¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este martes. El Ministerio de Medio Ambiente informó que los vientos nortes continuarán este martes en El Salvador provocados por una alta presión en Texas, Estados Unidos. Las autoridades advirtieron a la población ante las probabilidades de entre 30% y 60% de que los vientos derriben árboles y vallas publicitarias. No obstante, para el miércoles se prevé que la intensidad de los vientos disminuya mientras el frente frío deja de influenciar gradualmente a Centroamérica. La Secretaría de Innovación de El Salvador prevé desarrollar las pruebas iniciales del Expediente Médico Único de Salud entre finales de 2020 y principios de 2021. El proyecto busca facilitar el acceso del Expediente Médico de los salvadoreños a través de la integración de una base de datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y los hospitales públicos y privados. Los funcionarios de los centros de asistencia podrán acceder a la base de datos digitales y consultar la información completa del usuario, independientemente si está en el seguro, un hospital o una clínica. El presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que el gobierno ha encontrado solución a la crisis de agua potable a causa de la proliferación de algas en el río Lempa que invadieron la planta potabilizadora Las Pavas. Durante la semana pasada, el agua suministrada por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, presentaba una composición poco alentadora. El mandatario anunció que luego del plan de contingencia que pusieron en marcha el pasado fin de semana, finalmente el agua ya está libre de algas, toxinas, olor, sabor y colores extraños. Y el juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó este martes en el Senado del país norteamericano. Los miembros de la Cámara Alta decidirán si Trump debe ser destituido de su cargo debido a un supuesto abuso de poder al obstruir al Congreso y presionar a Ucrania para que investigara a su rival en las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, el partido republicano tiene una mayoría de senadores suficiente para respaldar al presidente, por lo que es probable que sea absuelto. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana con más información. Hasta pronto. Noticias LPG